Bueno, 6 de la tarde, 5 minutos, recién, recién hace un, hace nada, 5 minutos a las 6 de la tarde en punto, tuiteó Cristina. El tweet dice, en este video, que lo van a ver ahora, si lo van a escuchar los que estén en la radio, los van a ver los que nos estén siguiendo vía YouTube. En este video de 4 minutos, 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti. A ver. El lunes, Cristina recusó a la jueza Capuchetti en la causa que investiga el intento de asesinato. La investigación comenzó muy mal. A las pocas horas del atentado y bajo la custodia de Capuchetti, se destruyó y borró el contenido del celular de Zabac Montiel, el asesino que gatilló el arma a 15 centímetros de la cara de Cristina. Durante días, la jueza demoró la detención de dos de sus cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. A eso se sumó la paralización de la causa, ni bien aparecieron pruebas que vinculan a dirigentes de la oposición con el atentado. Capuchetti rechazó los pedidos de allanamiento y secuestro del celular de Hernán Carroll, miembro de un grupo de extrema derecha, a quien Zabac Montiel, de puño y letra, indicó como la persona que se haría cargo de su situación y de designar sus abogados. Carroll, el mismo que habría viajado al exterior con el jefe de gabinete de la dirección de inteligencia a cargo del entonces secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Cuando lo citó a declarar, ya era tarde. El día anterior, Carroll había borrado todo el contenido de su celular. Además, en el escrito de recusación se aportaron otros nuevos elementos. El diputado Milman había presentado, el 18 de agosto, un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios. ¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la seguridad de Cristina? Aún no lo sabemos, porque Capuchetti nunca lo investigó. La jueza tampoco investigó una pista fundamental sobre la planificación del atentado. Durante el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte, se encontró una nota manuscrita que refería a la regla Tuéller. ¿Qué es la regla Tuéller? Es una doctrina de seguridad que calcula el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la saquen. Se enseña a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos y fue traída como una novedad a la Argentina por Patricia Woolrich cuando Gerardo Milman era su viceministro. ¿A Capuchetti le parece normal que una persona como Brenda Uliarte tuviera en su casa una referencia a una técnica tan específica y sofisticada? Al parecer sí, y por eso la jueza nunca investigó quién escribió esa nota, los entrenó o capacitó. Por si esto no alcanzara, aparecieron nuevos elementos. Durante el gobierno de Mauricio Macri y antes de ser designada en el cargo, Capuchetti era un asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia. En esos años, la AFI estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, ambos actualmente procesados por espionaje al Instituto Patria, las oficinas de Cristina. Como si esto fuera poco, se conoció a partir de la Comisión Bicameral de Inteligencia que la hermana de Capuchetti trabajó en el área de escuchas de la Dirección de Contrainteligencia durante el mismo periodo en que se desarrolló el espionaje ilegal. Pero esto no es todo. La recusación incorpora un hecho que siembra más sospechas aún. En los primeros días de la investigación, luego de una reunión entre jueces y camaristas de Comodoro Pi, Capuchetti habría recibido indicaciones respecto de cómo debía tratar mediáticamente el caso y las posibles líneas de investigación. Después de ese encuentro, sus colegas le gestionaron una reunión con el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, a la cual la jueza concurrió acompañada. Ricardo Roa, el editor en jefe que, a las pocas horas del atentado, ya había inventado la teoría de la acción espontánea de un loquito suelto. ¿Para qué eran necesarias esas instrucciones? ¿Alguien digita u opina por detrás de las autoridades judiciales el curso de la causa, su comunicación y las sucesivas filtraciones? Todos estos hechos, detallados en la recusación, son los que hacen insostenible la continuidad de la jueza Capuchetti al frente de la investigación. Bien, eso acaba de subir Cristina Fernández de Kirchner a su cuenta de Twitter. Es básicamente la recusación que hizo en papel hecha video. Muy bien resumida, en cuatro minutos, para que cualquiera que no se quiera comer la recusación tenía treinta y pico de páginas, el que no quiera leer eso, porque por ahí es más complejo. En cuatro minutos está perfectamente detallado lo que se presentó el lunes y la jueza rechazó el martes. Y lo que hay ahí son las pistas que la jueza no investigó. Por eso yo insisto en hablar de encubrimiento. Cristina no usa esa palabra todavía. Pero lo que está haciendo Capuchetti es encubrir justamente todas las líneas que por lo menos apuntan y marcan sospechas sobre una fuerza política que es el PRO. Que es el PRO. Es una pista. Es una pista. Pero por eso hacía la analogía con lo que pasó con la causa AMIA. Con el juez Juan José Galeano. Que tenía dos pistas al inicio. La pista iraní y la pista siria. Eran dos pistas. ¿Qué hizo? La pista siria nunca la investigó. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo entre el gobierno de Menem y el gobierno israelí de echarle la culpa a los iraníes y descartar cualquier pista que tocara de cerca a la familia Kanor Edul, que era una familia amiga de la familia Menem. Entonces no se tocó la pista siria. ¿Yo estoy diciendo que fueron los sirios? No. Lo que tampoco se puede confirmar es que hayan sido los iraníes. No se siguió una pista importante que había. Bueno, Cristina está diciendo ¿Milman ordenó mi atentado? No. Lo que dice es hay muchos elementos que vinculan a personas que están participando en el atentado con Gerardo Milman y con Patricia Bullrich. Directamente. Por ejemplo, Hernán Carrol. Este muchacho, ¿sí? Al cual de la nada, de la nada, porque no lo metió Cristina a Hernán Carrol en la causa, lo metió Zabak Montiel. Que de puña y letra, estando detenido, dijo, yo quiero que Hernán Carrol decida quién va a ser mi abogado. Lo metieron ellos. Ahora, cuando empezás a ver quién es Hernán Carrol, te das cuenta que es un tipo que tiene un grupito que se llama Centro Nueva Derecha y que tiene fotos en actividades constantes con Patricia Bullrich, con Waldo Wolf, con Milman, con Javier Iguazet, con toda la banda del PRO. Y la jueza no lo investigó y lo dejó irse con su celular. Hubo un testigo que dijo, lo escuché decir a Milman, cuando la maten voy a estar en la costa. Un testigo, sí. Ahora, Milman estuvo en ese lugar, Milman viajó a la costa, Milman pedía información sobre la custodia, Milman presentó un proyecto de ley calvada de un falso atentado, y las dos personas que estaban con Milman en esa reunión le mintieron en la cara a la jueza. Va a tener cinco elementos para por lo menos investigar un poquito. No lo investigó. Va más atrás la recusación con algo que publicamos en su momento en el estape, que es que la jueza Capuchetti, mientras concursaba para su cargo, entró al menos seis veces, seis veces son las que quedaron registradas, a la Agencia Federal de Inteligencia a reunirse con Silvia Masdalani y una vez con Gustavo Rivas. Y en el concurso, eso no está en la recusación ni en el video, pero se los cuento, si ustedes miran los papeles del concurso que son públicos, ven que no estaba en la terna y de repente pegó un saltito en medio de sus visitas a la AFI y pasó a estar en los primeros puestos y después fue designada. Y no pusieron en el video algo que sí está muy detallado en la recusación, que es el rol de la Policía Federal, que perdió el celular de Saddam Montiel en el día uno, siendo que Capuchetti es hija de un comisario de la Policía Federal y un tipo que después fue jefe de seguridad de la AFA y el padrinazgo de Capuchetti para llegar a el juzgado número 5 de Comoropi fueron sectores de la Policía y Daniel El Tanongelisi, un hombre muy vinculado a la justicia y al fútbol. Bueno, todo eso es lo que acaba de plantear. Y el último dato, que es muy tremendo, tal vez en un video de 4 minutos no alcanza para detallarlo, es el rol de Ricardo Roa. Ricardo Roa es el editor adjunto de Clarín, el número 2 de la redacción de Clarín. Es un tipo muy nefasto y que ha estado en muchas otras operaciones, como por ejemplo el caso de Alesio. Cuando fue el caso de Alesio, Roa sacaba tapas de Clarín diciendo ni Netflix lo hubiera hecho mejor. Y cuando sacaba esa tapa, D'Alesio le escribía a Santoro que trabajaba bajo las órdenes de Roa diciéndole Roa es mi nuevo amigo. O sea, el espía ilegal de Alesio le decía Roa, el número 2 de Clarín, es mi nuevo amigo. Eso está, está en los chats. En otra causa donde se investiga la persecución al grupo Índalo se vieron las llamadas de Pepín Rodríguez Simón que está prófugo hace 708 días. Prófugo hace 708 días. Mientras armaba varias de las operaciones judiciales, Pepín Rodríguez Simón tiene 182 llamados de línea, sin contarlos de WhatsApp, 182 llamados de línea con Ricardo Roa, este mismo muchacho. Y ahora, Cristina y sus abogados tienen la información de que se reunió Ricardo Roa con la jueza Capuchetti y empezó a instalar la idea de, o sea, lo voy a decir para que entiendan que no se tiene que decir, la cuestión de los loquitos sueltos. No hay que decir loquitos porque eso es una cuestión médica. La cuestión de los lobos solitarios, ¿sí? Se radicalizaron solos estos muchachos y se les ocurrió ir a matar a Cristina. Y hubo una reunión entre el número 2 de Clarín y la jueza Capuchetti. Bueno, hay un montón de elementos que muestran que la jueza Capuchetti no quiere investigar más allá de Fernando Sábac Montiel que fue el que gatilló, Brenda Uliarte que fue la que estaba con él y Carrizo que era un poquito parte de esa banda. Tres detenidos. Y ya está. Y se terminó el atentado contra la vicepresidenta de un país y la líder política que mañana van a ver es la persona que más convoca en términos políticos de este país. Ahí lo quieren cerrar. Bueno, por eso, por eso Cristina insiste en la recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti lo definirá la Sala 1 de la Cámara Federal. Mariano Llorens que como nosotros revelamos se juntó con Macri en Olivos y como Oropi dijo acá no pasó nada y Leopoldo Brugli y Pablo Bertuzzi que fueron puestos por Macri a dedo. Llorens por lo menos concursó. Los otros dos fueron puestos a dedo. Tenían otro cargo, el Senado los designó para otro lugar y Macri dijo estos dos los pongo yo acá porque se me canta y sigan ahí. ¿Y quién dijo que sigan ahí? Esta Corte Suprema. Rossati, Rosencrantz, Lorenzetti y Maqueda. Digo, ese es el estado de situación y miren lo desparejo que es que Cristina empuja desde su cuenta de Twitter. Desde un video de 4 minutos 4 segundos. Bueno, traten de verlo, obviamente ya está subido a la página web de El Destape y están las notas que hemos escrito todos estos días junto con Frank Comis Raji para que entiendan por qué la jueza Capuchitti no puede seguir un minuto más a cargo de la investigación del atentado contra Cristina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!